El día de hoy vengo a invitarlos para que conozcan nuestro nuevo programa profesional. Estoy hablando del programa de administración hotelera y gastronómica. Un programa que tiene una duración de ocho semestres y tiene dos grandes ventajas. Se va a ofertar en jornada diurna y nocturna. Para las personas del Politécnico que estudian otras carreras, les facilita pasarse a esta carrera donde se les tendrá en cuenta las materias institucionales y podrán tomar su carrera sin ningún inconveniente. Dentro de sus grandes ventajas está el convenio que hicimos con Gato Dumas, una de las mejores escuelas de cocina en Bogotá, lo que posibilita que los estudiantes tengan sus prácticas y algunos talleres en dicha escuela. Estamos hablando de toda la parte de gastronomía. Esta carrera facilita que los estudiantes que trabajan en el sector de alimentos y bebidas o en el sector de la hospitalidad puedan hacer su carrera en la jornada nocturna sin ningún inconveniente de que altere sus actividades laborales. Dentro de las grandes ventajas es la posibilidad de formarse para ser gerentes de alimentos y bebidas en hoteles, posadas, hostales o todo lo que tenga que ver con la industria de alimentos y bebidas. Llámese lo que es directamente gerente de alimentos y bebidas en cualquier restaurante, empresa de eventos o en catering que también les da grandes posibilidades. Esta carrera está única en este momento en Bogotá y en el país como carrera profesional. Tenemos grandes convenios con todo el sector de la hospitalidad y también con la parte de alimentos y bebidas. Bienvenidos a este nuevo programa. Politécnico Gran Colombiano